Les contamos también lo que ocurrió en Totana, porque es a plena luz del día. En esta tienda que están viendo, entra un ladrón con un cuchillo de grandes dimensiones, forcejea con la propietaria, esta no suelta el cuchillo, consigue salir al exterior, yo no sé ni con la fuerza de quién, y el ladrón desiste de su intención inicial. Pero hemos hablado con esta mujer, con Rocío, que lo primero que ha hecho es traspasar el negocio, deja la profesión. Así es como reacciona esta comerciante de Totana cuando intentan atracarla con atención. Este cuchillo de grandes dimensiones regenta desde hace dos años este comercio. En pleno centro de Totana dice que lo va a traspasar porque teme por su vida y que la próxima vez que le pase no pueda contarlo. Rocío, cuéntanos qué pasó, te enfrentaste a él. Sí, no sé de dónde saqué tanta fuerza, pero creo que fue la voluntad de Dios que me dio ánimo. Cuando él me saqué el cuchillo, claro, en el momento me asusto. Él entró, que era una persona que no había visto yo nunca, me levanto y me dice, dame dos cervezas de litro. Y le digo, y yo cuando personas que no conozco, no me salgo de aquí del mostrador. Y le dije, pues ahí lo tienes. Viene y me las pone aquí. Normalmente las suelen poner aquí. Y él vino y me las puso aquí. Y yo me quedo mirando y le digo, vas a necesitar bolsa. Me dice, sí. Yo no hago esto, yo lo único que hago es esto. Para no perderlo de vista. Claro. Entonces le cojo y le doy. Y me dice, ¿cuánto es? Le dije, pues con la bolsa son dos con veinticinco. ¿Cuánto? Dos con veinticinco. Me vuelve a repetir. Entonces él buscándose el bolsillo derecho. Cuando estaba ya con el izquierdo, ahí fue donde me saca el cuchillo. Entonces yo ahí es donde meto la mano. Pero el cuchillo no cortaba, entonces me forcejía. Y entonces él con la misma fuerza que yo lo estiro, él mueve este modular. Mueve esto, cae todo, entonces yo logro salir. Porque si yo me quedo aquí y él encima me da una patada en esta parte de aquí, para que yo soltara el cuchillo. Y yo dije, si yo suelto el cuchillo este, me da con el mismo. Entonces no me lo pensé ni dos veces para sacarlo, para que si haya gente fuera, me echen una mano. Pero es que no había un alma. El dependiente es súper valiente y con un par de narices. Si tú ves a alguien que te entra con un cuchillo... Te va más hasta tu alma. Tú no sabes cómo una persona va a reaccionar para un sitio o para otra. ¿Cuántos centímetros de hoja puede tener más o menos este cuchillo? Pues alrededor de, yo creo que por lo menos de 30, 40 sí puede tener. Sí. Impresiona si le amenazan con un cuchillo así. Y tanto que impresiona. Si yo veo a un hombre así con un cuchillo enfrentado a mí, lo primero que pienso no es enfrentarme a eso, está claro. ¿Qué hora era, Rocío? Pues faltaban cinco minutos para las seis de la tarde. ¿Te tendrían vigilada? Sin duda sí, porque en la mañana ya había venido el chico que estaba fuera. Tras esto, Gualeceville hizo una investigación para tratar de identificar a la persona que estaba tras esto. Y una vez recabadas las imágenes del local, pudo identificarlo. Por final, ha culminado con su detención atribuyéndole la presentatoria de un delito de robo con violencia de intimidación en grado de tentativa. Nada que ver con lo que ocurría en este comercio de las mismas características. También entraron con un cuchillo, pero en esta ocasión se llevaron la caja registradora. Ayan, ¿usted estaba limpiando aquí? ¿Qué pasó? Ayan, mi marido ha llamado, ayan, la robaron, la tiene gente, la cuchillo. Yo ya cogiendo, como eso, yo ya tiré aquí. Pasa ahí la nevera. Pasa, eso, la, la suelo. Pásala aquí. Pásala aquí. Ya tiene mi marido con esos chicos, esos chicos tienen cuchillo. Yo así, yo, a mí el cuchillo no vale. Yo así, yo ya he dicho, mi marido lleva a la gente fuera, fuera, fuera. Mi marido ha tenido así, cógelo, que mi marido también me ato. Esos chicos muy fuertes, muy gordos. Otra vez tiene cuchillo. Que le saca, tenelo, saca, tenelo. La chico ya ha salido. Yo, ¡puh! La suelo. Y a raíz de esto, pues, lo que he hecho es hacer un traspaso. Porque una persona sola, no. Ponte que la siguiente vez que vengan, ya no voy a tener la misma suerte. Para eso, prefiero mejor, tengo mi hija, y no, esto ya no. No merece la pena. Para eso, preferirle mejor quedarme trabajando como trabajo yo, yo soy del campo. ¿Rocío, pasaste miedo? Pues en el instante de que él me saque el cuchillo, sí. Yo es que me asusto todavía, digo, ¡ay!